Un combate naval, un naufragio, un gran amor, una falsa acusación, una emboscada, una conspiración, una venganza. Antonio de Miguel de la Merced, en su novela R, narra las aventuras que contiene el insólito legajo que Matthew Brown encuentra en un monasterio benedictino de la costa atlántica francesa y que relata la vida del guardia marina español de finales del siglo XVIII, Rodrigo de Azpilicueta y Olavarría. Gracias. 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 Gracias.